La tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados. CC por Antarctica Films Argentina